Miércoles, buenos días Estefanía, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Vienes a presentarnos un libro de enigmas, así misterioso. Este libro que están viendo en pantalla ahora mismo, Los enigmas del infierno de Dante. Así se titula este libro. Así es. Que presentas y promocionas ahora mismo, Estefanía. Pues estamos con una promoción frenética, afortunadamente. Además el libro, tengo que decir, que está yendo muy bien de ventas y esto, bueno, pues en un país en el que no se vende un bendito disco ni un bendito libro, pues es todo un placer y desde luego estamos teniendo muchísima suerte y os lo agradezco a todos los compañeros de la prensa, que hay que decir que tanto medios nacionales como locales pues se están volcando con nosotros y la verdad es que no paramos. Yo estoy de vacaciones, pero estamos de entrevista en entrevista. Y que sigan, que sigan. Y que sigan, Estefanía. Tenemos que contar que eres colega de profesión, eres periodista y bueno, no es el primer libro que escribes. Así es, sí, sí. Cuéntanos un poquito. Pues he escrito libros más técnicos con la editorial Lipsa, libros de yoga. Yo practico yoga ya desde hace muchísimo tiempo y también he bailado durante muchos años, entonces he publicado libros sobre yoga, sobre stretching, que es técnica de flexibilidad, de danza, de baile. Ah, qué interesante. Sí. Además ahora del verano hacer un poquito de yoga. Algún día hacemos aquí una demostración práctica así para que desde casa se animen a hacer alguna sana de yoga. Hombre, por supuesto, eso está genial. Nos ponemos chándal. Tenemos que relajarnos de una de esas maneras, hacer además esa relajación deportiva, por decirlo de alguna forma, y estiramiento, el yoga. Además, yoga es toda una filosofía de vida y nos ayuda a encontrar nuestro equilibrio interior. ¿Qué tanta falta hace en estos tiempos? En estos momentos. ¿Qué te lleva, Estefanía, a escribir los enigmas del infierno de Dante? ¿De dónde surge la idea? Como todo, casualidad en la vida. Y dejarnos arrastrar y estar siempre muy alertas a estos guiños que el destino nos hace. Yo ya había publicado un libro sobre temas enigmáticos, como me apuntaba antes Lorena, con Luis Melgar, que comparto autoría con él en este libro de Dante, publicado por la editorial Anaya, que era un libro sobre el santo grial. Los temas históricos, de enigmas, siempre nos han apasionado. Pero realmente nosotros empezamos a estudiar a Dante ya en el año 2008. Esto es una investigación en la que llevamos muchísimo tiempo. Yo estudié en la Licea Italiana de Madrid. Es lo que te quería comentar, ¿es una investigación real? Exactamente, justo. Que hay que destacarlo, no es una novela contada surrealista, no, no, es real, ¿no? Exacto. Tiene toda una base, en realidad es un poco al estilo, el género es nuevo periodismo, tipo Truman Capote, Tom Wolfe, donde vamos haciendo como un diario, digamos, de todas las investigaciones que vamos realizando, tanto Luis, que es diplomático, como yo, que soy periodista, y entonces hemos conseguido luego aunar toda esta información, y finalmente el resultado es los enigmas de Dante. Yo he estudiado la Divina Comedia en el liceo italiano. Mi madre es italiana, y la Divina Comedia realmente se estudia como en los institutos españoles el Quijote. Claro. Entonces sí que tenía conocimiento, pero también os puedo decir que cuando he vuelto a releer la Divina Comedia, durante ahora mucho tiempo con esta investigación que teníamos entre manos, hemos descubierto muchísimos datos y muchísimos matices. Es un libro en el que están encerrados, a través de sus pasajes, en todos sus cantos, la simbología, por ejemplo, tiene reminiscencias de Kábala, la Divina Comedia encierra muchísimos secretos sobre los templarios, entonces todo esto es lo que hemos ido investigando. Y sí que es verdad que a raíz de Dar Brown, que ha sacado su libro Inferno, nos pusimos en contacto con la editorial Anaya, y entonces ahí sí que nos sumamos un poco a este trineo, digamos, de marketing, y era un poco el momento de sacar este libro. ¿Qué es lo que más te ha apasionado en esta investigación de Dante? Pues mira, me quedaría sobre todo con el valor que Dante otorga a la mujer a la que siempre amó, durante toda su vida, Beatrice, que murió con solo 24 años y Beatrice de alguna manera se convierte en la guía de Dante para salvarle y para que llegue al paraíso. En el fondo, en la Divina Comedia, Dante hace un canto al amor en primera persona, y esto es maravilloso y puedes ir descubriendo todos estos pasajes. Dante era un hombre, pues fijaros, apasionante, un florentino de la época. Hablando de primera persona, ¿el libro está escrito en primera persona y a dos voces? Esto es así, sí, sí, y además... Es una forma de enganchar al lector también, ¿no? Es que nosotros, claro, es un recurso literario, pero es que además es muy real. Quiero decir, yo cuento que trabajo en Televisión Guadalajara, que dirijo mi magazine Guadalajara al día, Luis es diplomático, contamos todo lo que nos va pasando, voy a Florencia... Yo te voy a decir, y me vas a perdonar que te interrumpa, pero es que tenemos ahora mismo enfrente a una chica que ha sido condecorada este año, con, a ver, tengo aquí la chuleta, ha recibido la medalla de oro Foro Europa 2001 por tu trayectoria profesional como periodista. Eso es. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Ya que has adentrado en ese mundo de desempeñas, que es como el nuestro. Y que es tan difícil, pues la enhorabuena por ese reconocimiento. Pues muchas gracias, ha sido un premio además que no me esperaba y un premio muy consolidado que lo ha recibido, por ejemplo, el director de la revista Hola en nuestra categoría como comunicadores y bueno, pues me llego en una etapa, además, yo creo que ya, no sé, un poco consolidada con 34 años, ya segura de la profesión, cuando empezamos, pues presentar es muy difícil, lo sabemos todos, ¿no? O sea, parece muy fácil, pero es que lo hacéis muy fácil vosotros, ¿no? Pero luego es muy... O se intenta. O se intenta, pero es algo muy complicado. Decía un profesor mío que presentar puede ser, o imposible, o facilísimo, ¿no? Vale, presentar es complicado. ¿Y escribir? Pues mira, escribir para mí supone aislarme de todo lo que me rodea. No es complicado, me gusta muchísimo escribir. Es otra forma de comunicarse, puede comunicar delante de una cámara, delante de un micro. No es complicado. Sí, a mí me gusta, lo que pasa que reconozco que cuando yo escribo, se me cambia el humor, me encierro en casa, necesitas estar... ¿Se te cambia el humor? Para peor. Para peor, sí. Anda. Porque entras como... O sea, mírame y no me toques, estás en ese momento. Básicamente, estás pensando, estás con todos los sentidos puestos solo en el libro. Además, yo llegaba de trabajar, compaginar este libro ha sido complicado. Aunque era una investigación realizada desde el año 2008, lo que ha sido ya aunar y recopilar toda esta información, la hemos realizado en dos meses aproximadamente. Con lo cual, yo llegaba de mi programa, que presento en directo de lunes a viernes, de 5 a 6, desde Guadalajara, y me ponía a escribir hasta las 6 de la madrugada. Me daban las 6, dormía 4 horas, me duchaba, me vestía y me iba a correr a la tele. Y Luis lo mismo. Luis es la mano derecha, digamos, del ministro Margallo. Y, claro, compaginar sus tareas y su agenda con el libro no era fácil. ¿Cuánto tiempo, tanto tú, Estefanía, como Luis, habéis tardado, desde que habéis tomado la decisión de iniciar este proyecto, hasta que ya tenemos esto en nuestras manos? Pues, lo que es investigación, nos remontamos al año 2008, porque además hemos viajado. Yo he estado en Florencia, manejando los manuscritos, acariciando los manuscritos de Dante. Nos está en Ponferrada, una de los templarios. O sea, llevamos mucho tiempo con este proyecto de año. ¿Te habéis hecho una investigación en profundidad? Sí, sí, periodismo. ¿Te habéis desplazado? Sí, sí, a muchísimos sitios. Periodismo de investigación. Bueno, lo hemos intentado. Y el resultado, además, está gustando mucho porque, claro, citamos personas de nuestro ámbito, ¿no? Y personas muy allegadas a nosotros. Compañeros de la tele, por ejemplo. Compañeros de Luis, del Ministerio. O sea, realmente... Sí, creo que además te has paseado por varias empresas de la comunicación, a nivel nacional sobre todo. Sí. Has tenido bastante contacto con distintas personalidades que citas en tu libro, ¿no? Sí, sí. Además, queda todo en el libro inmortalizado. Y esto es bonito porque... ¿Te han llamado para decirte, oye, gracias, o, perdona, pero no me hubiese gustado parecer? Al revés. Es que, fíjate, yo soy periodista amable. Mis entrevistas, como digo, son de caramelo y azúcar. O sea, nunca vamos a poner ahí sobre las cuerdas a un invitado, no me hubiese un magazine como el nuestro. Pues eso es raro, ¿verdad? Porque normalmente, si vemos un poco la televisión de hoy, es a la vez atacar un poco a veces del cotilleo. Es raro, Lorena, y necesario que haya entrevistas de buen gusto y donde se pueda hablar y no te griten. No quiero decir, yo odio la vulgaridad. Entonces, me gustan este tipo de entrevistas. Y por mi programa, ¿qué han pasado? Pues fijaros, desde Los Secretos hasta Rapel, David Cantero, Mario Picazo, pues son entrevistas... Bueno, Estefanía, nosotros te hemos invitado a ti. A ver si algún día nos invitas tú a Guadalajara. Cuando queráis, bueno, esto cuando queráis. Yo ahora estoy de vacaciones viviendo la Dolce Vita. Bueno, a ver, vacaciones entre comillas. Porque estás ahora mismo con la promoción del libro y esto es un trabajo. Es un sin parar. Mañana, por cierto, vamos a estar en Torrelodones. En Torrelodones. Que hacemos una presentación a las 8 de la tarde. Estáis absolutamente todos invitados. Y luego el viernes... ¿En qué sitio de Torrelodones? Es en la sede del PP. En la sede del PP Popular de Torrelodones estaréis firmando libros. Estaremos presentando el libro. Y el viernes estaremos firmando en la Casa del Libro de Torrelodones a las 6 y media. Ah, perfecto.